Señores, no se... ¿Quién? ¿Quién? ¿Títulos? ¿Quién terminamos? ¿Quién en el área al lado? Parás, una cosa... ¡Cruzate y hacer noti! ¡Cruzate y hacer noti vos! ¡Hoy a los hicieron! ¡Hoy sí, hoy sí! ¿Hay alguien? ¡Arrancálo vos, Jorge! ¿Hay alguien? Ah, por la duda, arrancálo vos Yo me hice noti, había faltado dos minutos, pero ¿hay alguien? ¡Norita! ¡Fíjate! ¡Veinte metros, Jorge! ¡Fíjate! Pero si voy, ¿hay alguien o cagamos? ¡Ah, andate una escapada! ¡Andate una escapada! ¡Pero boludo, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Vivo! ¡Y cincuenta y ocho! ¡A ver! Pero ¿alguien tiene que haber, muchachos? A las siete tenemos que fichar, nosotros ¡Ah, ah, ah! ¡Vivo! ¿Hay alguien? ¡Hey! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien en el noticiero? ¡Vivo! ¡Ah, ah, ah! ¡Ya van a chutar listos! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hay alguien! ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están preparados? ¡Ya están listos! ¡Un pasito para acá! ¡Un pasito para acá! ¡Dale! ¡Mañana nos vemos a las cuatro y media! ¡Y! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! Se echó cargo de los honorarios de los abogados que habían iniciado estas acciones en contra de las entidades, así que creo que es un aporte más que el intento de Justo sí realiza la comunidad general y específicamente las entidades de bien público. Bueno, tranquilidad entonces para estas entidades que cierren el año en cero a partir de esta condonación de... Bienvenido, buen verano para todos... ¿Qué, qué? Coquetevemos una cosa... Bienvenido... ¡Eso sí es lo que me gusta de mi equipo! Yo digo buenas noches y se me tiran encima y me saludan... Vamos de vuelta... Vamos... Bienvenido, buen verano para todos... ¿Cómo la están pasando? ¿Tan bárbaros? ¿Todavía no te tomaron vacaciones? Esto no sabés Para grabar este programa Pobre Pinto Pobre muchacho Bueno Teenager y todo eso Parece más chico, ¿no? Yo también tengo Teenager y no me da Sí, te reís, boludo ¿Por qué te reís, boludo? ¿Por qué te pasa? Pero mirá, loco Ni llamó Ya que le vi Para ser casi ángeles ¿Qué te pasa, Gil? No, no se cree Casi ángeles ¿Qué? ¿Qué pasa? Se están riendo Lo voy a... Pero... Dale, dale Cargame vos también, boludo No, casi ángeles Casi ángeles Me hacen así Ya me van a extrañar Ya me van a extrañar Casi estén Casi estén Qué bárbaro No hay respeto Tuvieron originales, por lo menos Ah, defendelo vos también Ahora saben qué Me calenté Chau, hasta mañana Chau Chau No, chau Por favor ¿Y tacho? ¿Qué se preocupan Cuando un dirigente sindical Este... Hay alguna leve sospecha Un troquel Un troquel Con las responsabilidades que maneja el presidente de un agrosocial La más elemental lógica Nos dice que no puede estar preocupado Del troquel del remedio Esto evidentemente lo manejan los médicos Que finalmente el responsable político es el presidente de la denuncia Y de una duda Se tendrá que hacer cargo Pero hagamos los cargos todos Porque si no Nos están discriminando ¿Sabe por qué? Porque somos trabajadores Y cada vez que nos defendemos entre nosotros Porque llega un momento que nadie nos defiende Ah, entonces somos corporativos Cuando los empresarios se defienden entre ellos Ellos no Ellos tienen derecho a asociarse No son corporativos Cuando la política se defiende entre sí No es corporativa Ahora cuando los dirigentes sindicales Están asociados fuertemente En una confusión con el trabajo Más fuerte que nunca La cesta de esta partida Ya está Claro, pero es mucho poder Para la política Porque se vayan acostumbrando